Gracias por ver el video. Lo necesito en la segunda mitad. Entonces se lo preste y me lo pasan. No, porque era para grabar la compañía. De ventajas. Puede ser uno de los... Bueno, buenas tardes. Empezamos 10 minutos tarde, entonces vamos a también terminar 10 minutos más tarde. La charla de hoy es sobre la evolución de un concepto que se llama hacking de 180 grados. Bueno, les voy a hablar un poco de mí. Bueno, ¿qué es Low Noise? Ya los que han visto charlas conmigo se saben las 5 siguientes diapositivas de memoria. Low Noise es un grupo de investigación de hacking en seguridad informática principalmente. Tenemos investigaciones en muchos, muchos temas. Este es un... Esto de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con las investigaciones en temas de redes. Bueno, ¿quién soy yo? Como investigador hace bastante tiempo de Low Noise, he trabajado... Yo soy ingeniero electrónico, entonces he trabajado mucho con temas de seguridad física, de seguridad electrónica, RFID, Bluetooth, bandas magnéticas, etc. Todo eso ya también el que haya visto una charla lo ha visto. Como Martín Rubio, soy consultor de seguridad informática también hace como 16 años. Bueno, todo eso... Esto está disponible o va a estar disponible para que lo bajen. Entonces, toda esa información la pueden encontrar ahí. En internet pueden encontrar información sobre Low Noise o sobre mí fácilmente. El disclaimer genérico, si se muestra algo aquí que aparentemente sea ilegal, no es ilegal hasta que ustedes lo comprueben. Y cuando ustedes lo comprueben, ustedes fueron los que hicieron lo que es ilegal. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Ahora sí para entrar en materia. Estoy yendo a través de la presentación bastante rápido para que podamos hacer al final, tengamos tiempo suficiente para hacer un demo en vivo. Vamos a ver si funciona todo de lo que vamos a hablar. Bien, vamos a ver qué es Hacking de 180 grados. El primer concepto y las primeras implementaciones de Hacking de 180 grados que fueron en el 2002. ¿Y cómo ha ido evolucionando eso? Hay unos conceptos básicos que son el túnel bidireccional y el Dropbox o caja de desecho. Dentro de la evolución del Hacking de 180 grados, desde el 2002 hacia acá vamos a ver prácticamente cuatro intentos principales. Hemos hecho más, pero son los cuatro intentos principales que ha hecho Low Noise durante estos 10 años para generar implementaciones eficientes de Hacking de 180 grados. Y vamos a ver cómo el avance de la tecnología nos ha ayudado a hacer cada vez cosas más interesantes. Bien, antecedentes. En el 2002, durante DEFCON 10, DEFCON es el evento de Hacking más grande en el mundo. Se realiza en Las Vegas todos los años. Última semana de julio, primera semana de agosto. Hace 10 años en esa charla, Aaron Higby y un señor Davis presentaron por primera vez el concepto de Hacking de 180 grados. Y consistía en aprovechar la debilidad de una infraestructura perimetral típica. ¿Qué es una infraestructura perimetral? La parte externa de mi red interna que me comunica con internet. Generalmente es un firewall, un router, casi que en todo lado es lo mismo. Entonces, por eso se dice que es la infraestructura típica. Y en ese momento tenía unas vulnerabilidades específicas que derivaban en que esto se pudiera hacer. Eso fue evolucionando, pero el ataque también fue evolucionando. Bien, si alguien quiere ver, luego como les digo, van a tener esta presentación. En ese link está todavía la presentación original de DEFCON 10, de Higby y de Davis. Bien, en pocas palabras, ¿qué busca el Hacking de 180 grados? Busca que yo, en lugar de atacar desde afuera a algo interno, ataque desde adentro, llevando esa red a mi casa. O a mi oficina, o a donde yo quiera. No es un concepto fácil de entender así como lo estamos explicando. Vamos a empezar a ahondar. Bien, situémonos en el 2002, hace 10 años. Una conexión a internet típica en un site pequeño. Tenía una red interna, de pronto con segmentación. Tenía un firewall, de pronto con una DMZ, o una zona desmilitarizada. Un router, y luego sí la salida de internet. Se descontaba, o se pensaba por defecto, que iba a haber un firewall, que simplemente es una barrera llena de huecos, porque tiene que haber tráfico hacia algún lado. Si van a ver ahorita que con Hacking de 180 grados, en esa época, el firewall no existía. El firewall era transparente. Y la solución que todo el mundo decía era no, poner reglas más estrictas en el firewall. La única forma de tener el Hacking de 180 grados, en esa época, era que el firewall no dejara pasar nada. Y si el firewall no debe dejar pasar nada para ningún lado, pues simplemente desconecto la red y no pongo firewall. Entonces no había forma de protegerse. Era normal que en esa época hubiera NAT, es decir, que hubiera traducción o traslación de direcciones IP entre un lado y el otro del firewall. Se utilizara direccionamiento interno privado, RFC 1918, es decir, que internamente usaran IPs 192.168, o 10.00, o 172.16, etc. Y también era común que hubiera DMZs. Esto es en un site pequeño. En un site corporativo, podíamos encontrar lo mismo, pero ya con, digamos, más soluciones. ¿Qué son más soluciones? De pronto, sistemas de detección de intrusos, sistemas de prevención de intrusos, VPNs, accesos remotos autenticados, autenticación fuerte. Bueno, proxys, sistemas de control de contenido web, sistemas de control de contenido para correos electrónicos, para que filtren que no haya virus. ¿Qué más? Y bueno, aparte de esa parte de infraestructura, también podíamos encontrar un área de seguridad física muy fuerte, que ahorita vamos a ver cómo afecta la seguridad física, el hacking de 180 grados. Y teníamos empresas grandes que estaban contratando consultorías para devaluar que estuvieran seguros, que estuvieran cumpliendo con todas las políticas, que un site pequeño no lo iba a hacer. Pero vamos a ver que ambos tipos de plataformas o de infraestructuras son igualmente vulnerables. De esos dos dispositivos que acabamos de ver, las deducciones un poco obvias son, todos o casi todos los mecanismos implementados se enfocaban en proteger un ataque que provenga desde el exterior. Si el firewall era un detractor para el delincuente informático que está en internet o al otro lado del mundo y quiere entrar a mi red. El concepto del ataque de hacking de 180 grados es al revés. El atacante está adentro y va a abrirle la puerta a alguien que está afuera, que puede ser el mismo. Las redes trabajan en ambos sentidos, no solamente como se pensaba en el sentido entrante. Y usualmente se tenía el concepto que hackers, pentesters y o delincuentes informáticos se concentraban en atacar desde afuera. O sea, no solamente era el que se protegía que pensaba que no entren, sino el atacante también pensaba solamente en entrar. Tanto así que la frase típica era, me voy a meter o me quiero meter a tal sitio. Pero no pensaban en, me quiero salir de tal sitio que es un poco más interesante. Se pensaba que lo que está afuera es malo, o sea, todo lo que hay en internet es lo malo de lo que me debo proteger. Y no consecuentemente, pero análogamente, lo que está adentro es bueno. Entonces confío en todo lo que esté adentro. Ya hoy en día, 10 años después, sabemos que eso no se debe hacer. Que si el gerente de la empresa sale con su portátil y va, viene a Campus Party, lo conecta acá a la red y el hijo del gerente se viene acá a jugar una semana y luego vuelve y lo lleva a la empresa. Ese equipo puede estar, puede tener algún problema y ya lo estamos metiendo en una red que asumíamos que estaba seguro. Entonces ya eso no va a ser así. Bien, no existían reglas de filtrado para el tráfico saliente o estaban mal configuradas. Entonces el usuario interno podía navegar, o no solo navegar, podía hacer conexiones a cualquier servicio o puerto en internet. Yo podía conectarme a una máquina en internet que tuviera abierto el puerto 18421. No había ningún problema, el Faderos no se preocupaba por el tráfico saliente, solo por el entrante. Ya esa lección se aprendió y ya casi todos los Faderos hoy en día permiten solo ciertas comunicaciones de salida. No se acostumbraba el análisis de tráfico saliente, es decir, analizar qué está pasando dentro de ese protocolo. Esa comunicación que el Faderos ve como una navegación web, de verdad adentro está llevando protocolo HTTP o de pronto está llevando SSH sobre HTTP, lo cual pues levanta sospechas. Hoy en día ya se implementaron muchos de esos mecanismos de identificación de qué tipo de tráfico está viajando por ese puerto. Y no se acostumbraba a cifrar las comunicaciones o usar protocolos seguros. En esa época uno siempre para comunicarse con un servidor Unix utilizaba Telnet, FTP, HTTPS. Hoy en día ya casi que por defecto todas las comunicaciones de sesión son SSH, de transferencia de archivos son SSP o SFTP. De navegación ya vemos que hasta lo que siempre haríamos todos los días, el correo, Twitter, Facebook, todos ya por defecto utilizan HTTPS a menos que uno tenga un navegador muy viejo o no lo tenga bien configurado. Bien. Entonces el primer concepto para pensar en el hacking de 180 grados es el túnel bidireccional. ¿Cómo funciona el ataque? El ataque funciona a través de un Dropbox que lo vemos allá arriba a la izquierda, que es una máquina sobre la que yo tengo control. Generalmente Linux o cualquier tipo de Unix me va a permitir configurarlo más sencillo, pero se puede hacer en cualquier cosa, hasta en el peor de los casos en un Windows. La idea es que ese equipo de alguna forma va a tratar de comunicarse con un servidor que está afuera en Internet, del cual también el atacante tiene control. O sea, yo tengo control sobre las dos máquinas. Y él tiene que abrir un túnel que me permita, por ejemplo, yo en la mañana llegué a la oficina, puede ser a mi misma oficina. Llegué a mi oficina, conecté el equipo, él se conectó a mi servidor en Internet y armó el túnel. Y yo a mediodía salgo, me voy para mi casa y en mi casa tengo mi servidor y desde mi servidor puedo viajar de regreso por el túnel que ya está abierto en este sentido y trabajar como si estuviera sentado en esa consola del Dropbox. Ese es el concepto básico de cómo funciona un hacking de 180 grados sobre un túnel bidireccional. Tiene que haber un túnel bidireccional. Si yo simplemente hago una conexión, por ejemplo, del Dropbox al servidor, hago SSH o hago Telnet, puedo conectarme a hacer cosas, pero no tengo cómo devolverme. No puedo, desde aquí no tengo cómo meterme hacia allá. Entonces, es importante el túnel bidireccional. En esa época, en la solución que dieron Higby y Davis, utilizaron Btune. Todavía se puede conseguir una versión actualizada, todavía funciona. Funciona a través de las interfaces Tune y Tab, que son muy típicas en las VPNs y en los túneles. La versión actual corre en Linux, Solaris y cualquier sabor de VSD. Y el hardware mínimo, pues es, creo que acá tengo un equipo que cumple con eso. Este es un 486 de 100 MHz, se necesita menos que eso. Y permite túneles TCP y UDP. Si yo quiero hacer túneles de tipo L2TP o PPP o IPsec, no lo voy a poder hacer con Btune. Pero, si me permite utilizar muchos protocolos TCP y UDP. Como HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, FTP. Todos esos puertos o protocolos los puedo yo utilizar para mandar mi túnel. Bien. La segunda parte, indispensable, como ya vimos en el diagrama del túnel bidireccional, es el Dropbox. Que es el servidor, o no el servidor, el cliente sobre el que yo tengo control y que voy a colocar dentro de la red que voy a atacar. En ese momento ellos lo implementaron en un Sega Dreamcast, una consola de juegos. Y lo bautizaron DC Phone Home. Porque en esa época había salido la película de E.T. Entonces querían hacer como la parodia de E.T. Phone Home. Y dicen que lo escogieron específicamente, ¿por qué? Porque es inocuo, es decir, a nadie le va a parecer sospechoso un... O sea, va a parecer raro. O sea, ¿por qué hay una consola de juegos acá en mi oficina? Pero nadie va a pensar, esta consola me está atacando o está haciendo algo malo. Es un equipo, entre paréntesis, inofensivo. Dicen que era barato, valía menos de 100 dólares en ese momento. Tenía un procesador potente en ese momento, 200 MHz. Tenía 16 MB de RAM. Tenía unidades y teclado que para el desarrollo era muy importante. Y la parte más difícil de la implementación de ellos es que existían rumores de un port de Linux para esa consola. O sea, no existía un port de Linux. Ellos se sentaron a hacerlo. Existían rumores y cogieron todas las partecitas, lograron compilar el kernel. Y generaron Linux para el Sega Dreamcast. Es importante recordar que esta máquina, sea lo que sea, puede ser el Dreamcast o puede ser lo que a mí se me ocurra. Tengo que ir y colocarla dentro de la red del atacado. Entonces, voy a necesitar acceso físico. Acceso físico, cada vez es más difícil lograrlo. Pero en esa época era muy, muy sencillo. Ahora, hoy en día, toca simplemente recostarse en las habilidades que tenga el evaluador. En el caso de nosotros que lo utilizamos como herramienta de consultoría para hacer ingeniería social. Y a través de ingeniería social lo colocamos adentro. Aunque ya vamos a ver las capacidades que tiene la última versión que tenemos. En que hay la posibilidad de ni siquiera tener que entrar a las oficinas del cliente. Bien. Este es un Sega Dreamcast. Como ven, es una consola que si la ven en una oficina debajo de un escritorio. O encima de un escritorio, en una esquinita. Nadie iba a sospechar, o por lo menos en esa época. Nadie iba a sospechar que ese equipo estaba abriendo un túnel. Y permitiéndole al atacante sacar la información por ahí. Bien. De aquí para adelante empieza la evolución del hacking de 180 grados. Que nosotros hemos experimentado en estos 10 años. Y como hemos madurado el concepto. Hemos hecho más o menos unos 18 intentos diferentes de cosas. Que hemos probado. Muchas han funcionado. Muchas no. Muchas necesitan mejoras. Entonces acá presento las cuatro principales. Y en qué vamos en este momento. El primer intento fue con un dispositivo móvil portátil. Algo así como el Dreamcast. Pero el Dreamcast también ellos lo hicieron como por el reto de tener Linux en el Dreamcast. Y ponerse un reto. Nosotros queríamos que fuera algo práctico. Para usarlo en la vida real. Yo trabajo en consultoría en pruebas de penetración. Y siempre me pareció una herramienta muy interesante. Entonces dije, bueno, necesito algo que sea práctico. Y que no tenga yo que cargar algo raro. Para entrarlo a donde mis clientes. Entonces, en ese momento teníamos en Lownovis para desarrollar una Ipac. Una Compact Ipac. Que venía en ese momento con Windows CE. La logramos migrar a Linux Familiar. En ese momento hubo un acuerdo muy importante entre Linux y Hewley Packard. Que Hewley Packard, pues como recuerdan, era la misma Compact. Hewley Packard desarrolló drivers para todas sus impresoras para Linux. Y apadrinó dos proyectos Familiar, y no recuerdo el nombre del otro. Que eran dos tipos de Linux para este tipo de máquinas. Primeros procesadores ARM que con los que trabajamos. Y este equipo tenía la capacidad de colocarle una chaqueta expansora. Que es la parte gris que se ve a los lados. Ahí la tiene puesta. Y esa chaqueta expansora tenía más batería, más memoria y dos puertos PCM-CIA. Entonces con los puertos PCM-CIA podíamos colocarle muchas cosas. Nosotros le teníamos una interfaz wireless, que ahí se alcanza a ver. Y una interfaz Ethernet. Tenía un procesador más o menos de la misma velocidad que el Dreamcast. Tenía 64 MB en RAM y 32 MB de flash. Y tenía una interfaz serial que eventualmente la logramos convertir a USB. Entonces era bastante versátil. No se alcanza a ver muy bien ahí en la proyección. Cuando ustedes bajen la diapositiva seguro se ve mejor. Ahí está corriendo Linux. Es una terminal de Linux familiar en la IPAC. Miremos ventajas y desventajas. Ventajas que tenía. Bueno, era fácil de ocultar. Era muy pequeña. En algún ejercicio la usamos con wireless, sin cable. Metiéndola en un techo falso. No hay forma de que la encuentren ahí. Puede correr en batería. O sea, tenía su batería, la batería de la chaqueta de expansión. Linux corría muy bien ahí. No se trababa. Tenía ambiente gráfico con Qt. No presentaba mayor problema. Entonces era agradable trabajar en Linux ahí. Y tenía su compilador nativo. Uno podía cualquier herramienta que uno quisiera. En esa época, por ejemplo, en MAP no era tan sencillo de instalar como ahora. Tocaba bajar el tarje Z y mirar que estuvieran todas las librerías para poder compilar y todo eso. Se podía hacer sin ningún problema. Y si había una herramienta nueva que uno desarrollara o que alguien más desarrollara, montarla ahí era muy sencillo. Esas eran las ventajas. Las desventajas que tenía era la batería limitada. Si la quiero esconder en un techo falso, la batería me va a durar de pronto 6, 8 horas. Entonces tengo que en esas 6, 8 horas hacer mi ataque y luego después si quiero ir a recuperarla o si no la pierdo. Si voy a hacer un ataque en el que, por ejemplo, en consultoría siempre la voy a poder recuperar. Pero si estoy utilizándola de forma maliciosa y voy a hacer un ataque, puede que la información que yo saque valga miles de veces más que lo que me costó la agenda. Entonces la puedo desechar. ¿Qué problema hay? El día que la encuentren ahí está mucha información mía y seguramente se le podrá hacer un análisis forense. Otra desventaja es que no lo podía ocultar fácilmente si lo quería utilizar con internet. Porque necesito que igual quede cableada. Entonces no era tan fácil ocultarla si no era con wireless. Si el cliente no tenía wireless, no había nada que hacer. La otra limitación es la capacidad de procesamiento. Ya llegamos a un punto en que la velocidad del canal más la capacidad de procesamiento nos limitaba y se volvía muy lenta la interacción. Entonces necesitábamos una máquina más rápida, una forma más eficiente de hacerlo. Y tenía una memoria limitada que tenía las mismas consecuencias. Entonces nuestro segundo intento fue repensando la idea y diciendo, bueno, necesitamos un procesador que corra mucho más rápido, que tenga un equipo que tenga memoria. Y haciendo los cálculos nos daba que eso tiene que ser más o menos como un PC. En esa época, no sé, estábamos hablando de un PC, era por lo menos un Pentium 2, algo así. Entonces para yo entrar a algo que en esa época tuviera Pentium 2, no sé, 128 megas en RAM, alguna cosa así, o 256 necesitaba una CPU completa. Y entrar una CPU completa a donde un cliente o si uno está haciendo un ataque, pues todavía peor, no es nada fácil. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué quiero yo cargar una CPU si allá adentro tienen 500 PCs? Entonces, cambiamos el paradigma de que voy a meter una caja, por más bien voy a llevar solamente un medio digital. O un, si en este caso un medio magnético. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una distribución de Linux, vamos a tomar una distribución de Linux, que en ese caso tomamos a Trinux, hay varias distribuciones muy pequeñas. Tomamos a Trinux, que en ese momento cabía en un disquet, toda una distribución completa de Linux, sin ambiente gráfico ni nada, es obviamente muy limitada. Y Trinux tenía la capacidad de que no utilizaba los discos duros. Él se cargaba en un RAM disk, en un disco en RAM. Entonces era muy interesante, porque no estábamos tocando los discos duros. Si el cliente tenía en sus discos duros protección de algún tipo o algo, no nos interesaba. Y lo que íbamos a hacer era llegar a donde el cliente, encontrar un PC que estuviera apagado o no estuviera siendo utilizado, colocar nuestro disquet, reiniciarlo. Él reiniciaba con nuestro Linux. Podíamos, si necesitábamos abrir los túneles manualmente, ya después se hizo un script que los hacía también automáticamente. Y podíamos retirar el disquet e irnos. En otros casos tocaba dejar el disquet ahí. Pero como en Trinux se subía casi todo a la RAM, era muy probable en la mayoría de versiones nos podíamos llevar el disquet. También le cambiábamos el prompt a la pantalla, entonces salía C dos puntos slash mayor que en la pantalla, nada más. Entonces todo el mundo pensaba que estaba en DOS, le daban Enter y salía la C dos puntos. No había ningún problema. Y el siguiente paso que iba a hacer cualquier persona era apagarlo. Y apenas la apagaron, se fue la RAM y ya no quedó evidencia. Bien, Trinux hoy en día sigue vigente, lo han cambiado. Fue muy activo del 98 al 2003. Ahora se llama Ubuntu Trinux. Si lo quieren investigar, ahora es un ISO como de 20 megas o algo así. Entonces ya no es en disquet, sino ya es un CD. Pero todavía es viable, esta es la página. Bien. ¿Qué ventajas tenía? Bueno, soportaba una gran cantidad de hardware, Trinux en particular. Corría casi que en cualquier PC, i3.86. Los principales problemas eran de que tuviera los drivers para ciertos periféricos, como las tarjetas de red. Ese era uno de los complicados. Era un Linux modificable. Yo tenía root en la máquina y podía hacer lo que quisiera con la máquina. Y cabía en un disquet, que eso era impresionante. Se podía utilizar en el hardware de la víctima. No tengo que cargar yo hardware. Y bueno, no hay que entrar equipos yo mismo. ¿Qué desventajas tenía? El Trinux como tal no incluía drivers para todo tipo de hardware. Nuestro dolor de cabeza eran las tarjetas de red. Logramos hacer una versión que cargaba más disquets. O sea, Trinux como tal pide un disquet para botear. Y cuando acaba le dice a uno siempre, ¿tiene un segundo disquet o ya lo saco a Shell? Entonces uno le decía si tenía más disquets. Hicimos más disquets que contenían más drivers. Y con tres disquets logramos tener todos los drivers existentes de tarjetas de red cableadas. ¿Cuál fue el problema? Que después de eso empezaron a haber muchos equipos con wireless. Entonces dijimos, bueno, necesitamos que Trinux nos soporte wireless. Y ahí ya se nos volvió una cosa como de 12 disquets o algo así. Entonces si voy a llevar una Rume de 12 disquets, si no, llevo una CPU. Dejemos así. Listo. Desventaja, estoy obligado a trabajar con el hardware que haya disponible. No todos los equipos, yo no podía ir a la oficina del gerente y coger el equipo del gerente. Me tocaba ver qué equipo estaba desocupado, desatendido o apagado. O de pronto hasta en una bodega y yo mismo sacarlo y limpiarlo y volverlo a conectar. Entonces estaba obligado a trabajar con lo que encontraran. Después empezaron a desaparecer las unidades de 3,5. Y cuando tocaba dejar el disquets quedaba la evidencia digital legible ahí. O sea, algo que ellos podían después analizar forensemente, forensecamente. Bien, del tema de la desaparición de las unidades de 3,5. No sé si alguien me ha escuchado en Twitter en los últimos 2, 3 meses. En el laboratorio, yo estoy viviendo ahora en Barranquilla. Una de las máquinas que me llevé para allá de LoU Novis es un servidor RISC6000 que quiero actualizar a la última versión de AIX. Y para que soporte ese AIX, necesita un disquet con el firmware. Todo eso ya está descontinuado. Logré conseguir, no les puedo contar cómo lo conseguí. Logré conseguir el firmware para generar el disquet. Y no he conseguido quien tenga una barraca unidad de disquets de 3,5 para generar el disquet. Si alguien tiene una máquina aquí con unidad de 3,5, le agradezco. Tengo unidades de disquets por ahí sueltas, pero no quiero ponerme a desbaratar equipos. Alguien que tenga ya la unidad puesta o una unidad USB o algo así, sería fabuloso. Bien, entonces de ahí saltamos a una versión que era más o menos lo mismo, pero en un CD. Y el CD ya me permitía instalar muchísimas cosas más, incluyendo un ambiente gráfico o algo así. No era muy práctico el ambiente gráfico, ¿por qué? Porque yo no me voy a sentar ahí de trabajar. La idea para mí era que yo pudiera solamente meter el CD y si podía sacarlo y si no, que se quedara ahí, irme. Nada más. Pero si uno quería, podía tener el ambiente gráfico en el CD y si tenía suficiente tiempo, podía levantarlo, tener herramientas instaladas ahí. ¿Para qué sirve tener herramientas instaladas ahí? Porque yo cuando me conecte desde afuera, no tengo que ponerme a instalarlas. Ya están ahí corriendo. Bien, también corría con Trinux, el de esa época, no el actual. Ventajas que tenía, más espacio. Estaban casi todos los drivers de tarjetas Ethernet y wireless. Hoy en día todavía funciona, si alguien quiere con Ubuntu Trinux puede hacer uno bastante fácilmente. Bien. Desventajas. Nuevamente estoy obligado a trabajar con el hardware que hay disponible y también, si me toca dejarlo, hay evidencia digital. Fíjense que, de todas formas, con mecanismos actuales, es fácil detectar un ataque de estos. ¿Por qué? Porque la comunicación del Dropbox hacia mi servidor de internet va a ser tráfico que yo puedo capturar en la red. Y puedo identificar este equipo del Dropbox con qué IP se está comunicando. Y no se va a estar comunicando con nadie más porque esa máquina no está yendo a Google, no está haciendo nada más. Todo su tráfico va a ser con mi máquina en internet. Entonces, ahí ya tienen información para empezar a investigar, bueno, qué es lo que está pasando. Y en esa época uno lo hacía contra una máquina que uno tenía o en su oficina o en su casa. Entonces, era muy fácil rastrear ese tipo de cosas. Ya hoy en día hay otros mecanismos que no le van a permitir al analista forense identificar eso tan fácilmente. Bien. El cuarto intento de la presentación y el actual que tenemos en este momento, que se están desarrollando varias versiones, es el miniservidor que nosotros llamamos LN Intruder. Los anteriores, por alguna bizarra razón, se llamaban LN Extruder. Porque no se estaba haciendo una intrusión, sino una extrusión. Pero en este decidimos cambiar el nombre a Intruder por el concepto de que es una máquina que utilizo para hacer una intrusión en algún lado, a pesar de que el túnel se va saliendo. Bien. Esta es una foto normal de cómo se ve. Acá tengo uno y ahorita la idea es hacer el demo con él. Es una cajita. Obviamente no tiene la calcomanía de LN Intruder para que el atacado vea una caja ahí que diga violador de redes o algo así. Sino es una caja totalmente blanca. O con, estamos diseñando stickers como los de los adaptadores. Por ejemplo, este es el adaptador del Access Point que vamos a usar ahora. Y tiene un sticker que dice el voltaje de entrada, el voltaje de salida, todo ese tipo de cosas. La idea es que vamos a diseñar varios stickers de ese tipo, con diferentes colores, con diferentes patrones. Y van a estar en la página para que la gente que tenga un LN Intruder pueda bajarlos, imprimirlos y pegárselo. Y que parezca un adaptador. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común ver ambientadores. Ahorita vamos a hablar de eso. Ambientadores que son así. Son una cajita. Acá lo único que se conoce es el Glade. Pero el Glade es como una botellita de vidrio. En Estados Unidos hay muchos baratos que son así. Son una caja blanca. Entonces, también en Estados Unidos hemos visto, hay otra gente que hace estas cosas, no somos los únicos. Hemos visto stickers de ambientadores. Entonces, bueno, ya veremos qué se les puede colocar curioso para que la gente los juegue con ellos. Ahí simplemente se enchufó en una toma de la pared, se le colocó cable de red y me fui. No tiene ni pantalla, ni forma de video, no tiene ambiente gráfico. Si yo trato de hacerle X Windows o algo así, no tiene nada de eso. Lo único que tiene es un servidor de páginas que yo lo puedo deshabilitar desde la consola. Entonces, en realidad, la caja, este sí es un Dropbox de verdad. No tengo que hacer absolutamente nada. Enchufo, conecto red y hasta luego. Bien. La versión 1.0, que es la que tenemos en este momento. Ya está en desarrollo la 2.0, pero no está al público. Está basada en el ChivaPlug. Vamos a sacarlo. El ChivaPlug es una plataforma de desarrollo. Este es el tamaño. Tiene un procesador de 1.2 GHz. En caché tiene 16KL1 y 256KL2. Tiene 512 MB de memoria y 512 MB de una NAND Flash, que es como su disco duro, por decirlo así. Como ven, no es mucho almacenamiento. Pero lo solucionamos con un lector de CD que trae. Entonces, este viene por defecto. Cuando lo entregamos, viene por defecto con una tarjeta SDHC clase 10 de 16 GB. Que es un super disco duro. Tiene Gigabit Ethernet. Tiene un puerto Ethernet de Gigabit. Tiene un puerto USB. Tiene un puerto mini USB para configurarlo por FTDI. Entonces, no tengo ni siquiera que conectarlo a la red, sino con un cablecito mini USB. Lo conecto al computador y ya tengo Shell. Tengo como si estuviera haciendo Telned o SSH. Internamente, este es el diagrama de bloques. Pues no es muy interesante si no conocemos qué está pasando por dentro. Lo interesante de este diagrama es ver que tiene la interfaz LAN, una interfaz USB. Bueno, la entrada de energía. El FTDI para configurarlo de forma serial. Y bueno, ya internamente tiene su conexión de memoria. Bien, ¿qué ventajas tiene esta versión que tenemos ahora? El tamaño es bastante pequeño. Si yo voy a entrar a un cliente a hacer una devaluación de estas, lo puedo llevar en mi maletín con mi portátil. No va a levantar mayor sospecha. Se puede conectar... A ver si lo vemos mejor. Se puede conectar con cable, lejos de la toma. O con adaptadorcito, con adaptador de los tipos Apple directo a la toma, como estaba en la foto. Es bastante disimulable. Puede hacerse pasar por un ambientador, por un adaptador, etc. Que tenga un puerto USB me da versatilidad de periféricos que le puedo conectar. En este caso estamos conectándole, por ejemplo, una tarjeta Wi-Fi Alpha, que es de lo más versátil que hay para wireless. Modem 3G, modem 4G. Lo que se me ocurra que sea USB lo voy a poder conectar por ahí. Hasta ciertas limitaciones que ahorita vamos a ver. Esta versión tiene el almacenamiento expandido de 16 GB. Y no trabajamos con Betune. Betune era el tipo de túneles que utilizaba el Dreamcast. Nosotros utilizamos todo a través de SSH. Si ustedes buscan en internet túneles SSH, hay millones de documentos que explican cómo funcionan. Y lo versátiles que son. Y me ahorran el trabajo, primero, de tener que diseñar un mecanismo de cifrado. He estado utilizando uno de los más robustos, que utiliza OpenSSL y todo eso. Me está ahorrando tener que instalar software complicado de túneles que crean interfaces adicionales. Nada de eso. SSH, OpenSSH se encarga de absolutamente todo. Y otra ventaja que no está ahí, es que aparte de la interfaz web de control y monitoreo, que es el desarrollo nuestro, uno de los desarrollos nuestros principales, el resto son los scripts de automatización. Aparte de esas dos partes, todo es desarrollado a partir de Open Source. De hecho, el sistema operativo que tiene esta máquina es un Linux Ubuntu. Esta versión. La siguiente versión ya va a pasar a Debian. Bien. ¿Qué más ventajas tiene? Herramientas preinstaladas de seguridad informática. Aprovechando ese disquito externo que le pusimos de 16 gigas, que no es necesario. Si yo en este momento lo conecto, funciona perfectamente. Y tiene ahí varias herramientas. El disco externo, o la tarjeta SDH, SDHC, la estamos utilizando para instalar más herramientas que necesitan bastante disco. Entonces, este equipo de una vez ya viene con MetaSploit 4, Framework 4, última versión, actualizada al día que se los entrego. Viene con Nessus, sin la licencia. Ustedes tienen que hacer el proceso de licencia, que son dos minutos. OpenBus, WireChark. ¿El WireChark para qué sirve? Para snifiar la red remotamente. Con TCP DOM yo puedo poner a esta máquina, capturar la red, y al otro lado del mundo, levantar yo un WireChark, y decirle que tome los datos del TCP DOM que está corriendo al otro lado del mundo. Y yo en mi casa voy a estar viendo en tiempo real y en colorcitos, en ambiente gráfico, el tráfico que está pasando allá al otro lado. Es bien, bien interesante. Herramientas preinstaladas hay muchísimas. Y la ventaja es que uno puede instalar también cualquier herramienta que uno quiera. El equipo tiene acceso total para el usuario, es decir, se entrega con usuario de root. Entonces, la persona puede hasta formatearlo si quiere. No lo recomiendo. Pero pueden hacer cualquier cosa con la máquina, pueden instalarle software, actualizarlo. Si desarrollan la máquina, tiene compiladores. Esta máquina tiene compiladores, tiene Ruby, tiene Python. Y si ustedes requieren algo en especial, que quieren que se lo hemos preinstalado, generalmente lo podemos hacer. Bien, y bueno, es económico. No es por publicidad, sino es porque las otras opciones que hemos visto que hacen cosas iguales o similares, en el resto del mundo, vale la que hace lo más similar a este, vale un poquito más que el doble. Bien. Además, este es totalmente en español todo. Las interfaces, ahora las vamos a ver. Desventajas. Para esta versión en particular, que es la 1.0, y que utiliza este hardware y este sistema operativo, las desventajas que tenemos uno es energía. No se ha logrado hacer funcionar con batería, porque la consume bastante rápido. No he encontrado el primer caso, desde que lo tengo, está funcionando hace unos cuatro meses, la primera versión, el primer prototipo, en que necesite batería. Pero hay gente que lo pide. Estamos evaluando si la segunda versión va a venir con un hardware diferente, que consuma mucho menos, y se puede alimentar de una batería. O de un arreglo de baterías también pequeño. Algo así como el Pineapple. Para los que conozcan el Pineapple, viene con una cajita en la que uno puede meter cuatro pilitas y lo alimenta desde ahí. Y el número de dispositivos a conectar es limitado. ¿Por qué? Ustedes saben que el puerto USB alimenta al dispositivo que uno conecte ahí, a menos que él tenga alimentación propia. Es decir, que le está sacando corriente a este equipito. Y este puerto USB no aguanta entregar mucha, mucha corriente. Entonces, se recomienda utilizar un solo dispositivo. Si yo quiero conectar más dispositivos, pues lo puedo hacer con un hub USB alimentado. Pero si tengo esto y le voy a conectar un hub USB alimentado, y le voy a conectar dispositivos USB, pues ya no queda tan disimulable como para meter a un cliente. De pronto para el desarrollo de uno en su laboratorio, antes de llevarlo al deployment final o algo así, podría ser. Se está evaluando la nueva versión de hardware que soporte todo eso. Próximas mejores, ya les había dicho, el cambio de hardware, que tenga un mejor manejo de batería y de pronto bajar costos todavía más. Low Noise no es una entidad con ánimo de lucro. Somos un grupo de investigación sin ánimo de lucro. Entonces, el objetivo de este proyecto no es comercial. Nosotros no estamos haciendo esto para sacarle la ganancia de volvernos ricos o algo así. El poco margen que deja esto es para patrocinar nuevas investigaciones dentro de Low Noise. Y gran parte de lo que cuesta es el costo del hardware. Por ejemplo, el Chivaplug vale 100 dólares en Estados Unidos. Es decir, 200 mil pesos. La traída y todo, ponganle que aquí a nosotros nos salen 230 mil pesos, algo así. Tal cual, eso es lo que se les está cobrando de hardware a ustedes. Estamos evaluando tres equipos diferentes. Dos valen 50 dólares y uno vale 25 dólares. Si yo logro bajar el precio de 100 dólares a 25 dólares, o sea, 75 dólares de rebaja, el precio al público va a bajar 75 dólares. Si nosotros no estamos sacando utilidad de esa parte, sino solamente vendiendo el hardware. Y de lo que estamos sacando un poquitico de utilidad para patrocinar nuevas investigaciones, es del desarrollo nuestro. Que es, como les decía, la interfaz web y los scripts de automatización. Vamos a cambiar el sistema operativo. De Ubuntu a Debian. ¿Por qué? Porque el Ubuntu que soporta el Chivaplug en este momento, la última versión es Ubuntu 904. O sea, que es un sistema operativo. A pesar de que tiene el último kernel, 320 y pico, súper completo. Es una versión que tiene ya tres años. Entonces, queremos cambiar por eso. Y hemos tenido problemas en 3G con Ubuntu que en Debian no deberían pasar. Igual toca probar todo eso. Queremos implementar el control por SMS. Cuando es la versión 3G, la versión más completa de los tres modelos que tenemos, él tiene una interfaz por 3G, un modem USB 3G. Y él, apenas logra levantar túneles, le va a mandar a uno un mensaje de texto al celular diciéndole, hey, ya estoy conectado, ya está el túnel listo. Y me voy al servidor o a mi casa y me conecto por el túnel hacia el Dropbox. Esa es una implementación que queremos hacer con SMS. El otro es control directo por SMS. Es decir, él me escribió, él me escribió acá al celular, me llegó un mensaje que dice, ok, ya tengo el túnel arriba. Entonces, yo desde acá le respondo, ping 1005. Y él me responde, por ahora tenemos pensado los primeros tres renglones de lo que sea que responda. Pero la idea es que apunta de mensajes de texto sin tener yo que abrir mi sesión SSH en un computador ni nada de eso. Mientras yo estoy en la calle, puedo verificar qué hay en la red interna. De pronto dejar corriendo una herramienta. Mientras llego a mi casa, quiero escanear la red. Entonces, acá le mando un comando, nmap-ss-sb-10000-24, mándelo a tal archivo, enter. Y me voy para la casa y cuando llegue a la casa, ya el nmap está listo para yo seguir haciendo más cosas. Entonces, ese control por SMS ahorita no está implementado. Ahorita el 3G solamente hace los túneles por el 3G y ya. Pero eso se va a implementar para el siguiente. Listo. Tenemos tiempo para el demo. Vamos a hacer el demo. Si quieren saber más del desarrollo del n-intruder, noticias, cuándo van saliendo nuevas versiones, cuándo hay promociones, no sé, lo que se nos ocurra, porque todos los días pasa algo diferente. arroba el n-intruder es la cuenta de Twitter del proyecto. Y la página como tal, donde está toda la información, inclusive hay un FAQ bastante grande de todas las preguntas que generalmente le salen a la gente, es lntruder.lounoisehg.org. Les recomiendo que le echen una mirada. Bien. No soy muy amigo de hacer demos en vivo, porque generalmente fallan, pero digamos que le tengo confianza al n-intruder. Vamos a hacer todo sin planear. O sea, yo esta mañana, esta tarde, ahora hace un rato, lo único que verifique era que prendiera y todo bien. Y vamos a ver aquí que logramos hacer con esto. Bien. Voy a irles explicando paso a paso que hacemos, porque en realidad es muy sencillo. Son tres pasos. El primer paso es configurarlo. El segundo paso es instalarlo. Y el tercer paso es sentarse y disfrutar. El primer paso, vamos a hacerlo utilizando, voy a explicarlo primero y luego lo hago para no tener que con el micrófono hacer todo. Primero voy a configurarlo. Entonces voy a asumir que estoy en mi casa, no tengo internet ni nada. Voy a conectar el access point inalámbrico. No tiene internet, no tiene nada. Lo voy a utilizar simplemente como un switch. Voy a conectar el computador al mini servidor y voy a entrar por la interfaz web. Y ahí ya les comentaré qué vamos haciendo, que vean la interfaz web, qué capacidades tiene, qué se le puede configurar. Igual si tienen recomendaciones, quieren que haga alguna otra cosa, nos escriben a la cuenta de Twitter o a la página y lo podemos implementar. No hay ningún problema. Voy entonces a aprender el access point y a interconectarlos, casi como si fuera un cable cruzado, sino que en este momento lo tengo configurado para que busque dirección IP por DHCP acá. Entonces si lo hago con un cable cruzado no tengo servidor de DHCP. Bien, segundo. Gracias. 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 Entonces acá vemos que ya el computador encontró red. Vamos a conectar el LN Intruder. Como ven, puedo utilizar el cable largo o la patica corta y mucha gente me dice no, pero yo solo quiero la corta o algo así. En realidad los dos conectores le dan a una versatilidad. A veces lo óptimo es que quede ahí encima de la toma y ya. Pero a veces en la toma en la mitad de la nada no hay sofás, no hay nada y queda viéndose el cable de red atravesado. Entonces yo prefiero dejar un cable blanco de energía y que quede el resto escondido. Cuando lo utilizo con la interfaz con el modem USB, es un modem externo que conecto en el puerto USB. Lo mismo, hay gente que me dice no, pero es que eso fácilmente lo pueden ver ahí. Entonces yo lo que hago es que o escondo todo o le pongo un cable extensor USB y el modem lo dejo en otro lado. Preferiblemente en un lado donde tenga mejor señal que aquí pegado. Si de pronto al lado de una ventana colgando por fuera de la ventana o algo así. Bien. Entonces este ya está dando link. Debería estar respondiendo. Ahora seguimos jugando el el CTF. El DHCP ya sé que dirección IPM le coloca siempre. entonces él tiene la interfaz automática que como les decía la puedo habilitar o deshabilitar. Está en el puerto 10443 con HTTPS. Bueno, en este evento ya estaba pregrabado. Debería decirme primero que el certificado no es válido y segundo pedirme el login y password para entrar. Como ya lo tiene memorizado no me pidió nada. Listo. Entonces ¿qué vemos ahí? Es un sistema web muy sencillo. No nos ponemos en nada super especializado de web. Primero porque no somos especialistas en web sino en seguridad. Y segundo porque nos gustan las cosas simples. Lo primero que él nos muestra en esta página es el estado de los túneles. En este momento el LN Introder maneja cinco túneles. Uno es el uno es por HTTP otro es por HTTPS otro es por SSH directo otro es por DNS y otro es por ICMP. ¿Qué quieren decir estos protocolos? Estos protocolos son las formas en que él va a intentar evadir el Firewall que me esté permitiendo la salida de internet. Entonces en este caso del demo que estamos haciendo cuando utilicemos internet vamos a utilizar la red de Campus Party que es una red permisiva que permite salir cualquier tráfico. Entonces no le va a poner ningún problema a los túneles. Cuando se haga en una empresa es probable que algunos protocolos no funcionen. Entonces uno de los equipos que hacen más o menos esto que hemos visto tienen el problema que yo solo puedo configurar un tipo de túnel a la vez. O configuro uno o configuro el otro o configuro el otro. Entonces ¿qué pasa? Si yo configure uno y me fui a donde el cliente lo conecté me fui para la casa y ese túnel no lo deja salir el Firewall muerto no puede hacer nada. El LN Intruder levanta todos los túneles que yo le configure si yo le configure los cinco túneles él intenta los cinco y si no puedo cuatro no importa de todas formas gané uno cero ¿cierto? En este momento los cinco túneles están sin configurar y bueno tiene la configuración inversa a través del canal 3G pero en este momento no lo tengo ni con interfaz wireless ni con interfaz 3G. En este momento está funcionando como el modelo más sencillo que tenemos que es el LN Intruder Basic a pesar de que como ven ahí la versión este es el prototipo sobre el que yo trabajo es un LN Intruder 3G GSM bien me muestra eso y luego debajo me muestra directamente bajado de la máquina toda la configuración del sistema operativo que a mí me interese entonces ahí tengo la fecha y la hora para también mirar mirar la creación de los túneles se crean y se revisa que estén prendidos cada minuto a la 00 entonces uno puede mirar si ya los levantó o toca esperar el estado de las interfaces no hay WLAN 0 ahorita entonces no hay nada las rutas la configuración actual para las redes los últimos 10 eventos en este momento el log de eventos está limpio el estado de los almacenamientos etcétera bien luego me permite hacer la configuración local del equipo o sea más que todo administración del sistema operativo cambiar el password de la consola de administración web cambiar el nombre de máquina configurar la red como tal decirle si tengo más de una interfaz cuál de las interfaces voy a utilizar para crear los túneles cómo voy a configurar cada interfaz si la quiero DHCP estática ahí está toda la toda la configuración si yo le digo ok la DTH 0 la quiero estática entonces tengo que llenar los datos si la quiero la wireless la quiero con WPA2 entonces le doy LSSID le doy la llave precompartida puedo configurar limpiar los logs y los registros del sistema puedo deshabilitar la interfaz de configuración y monitoreo web que es esta interfaz entonces ya cuando lo tengo configurado puedo deshabilitarla para ya llevármelo allá y cuando yo lo conecte si el día de mañana lo encuentran por alguna razón no tengan como como hacerle un análisis forense tan fácil bien puedo reiniciar el servidor bueno mucha tarea administrativa hay una parte importantísima que es las llaves SSH si lo que pasa es que como el disco es NAND entonces Chivo Plug tiene versiones ya predefinidas de Ubuntu de Debian y no sé qué más tiene como cuatro para el Chivo Plug como tal la verdad creo que es JFFS pero no tengo ni idea como bajamos la imagen de Chivo Plug y se montó así lo maneja él la tarjeta SHC si es BFAT bien esta es la parte que les decía que es importantísima porque esta es la llave SSH que utiliza él para los túneles entonces la necesito para configurar al otro lado de la comunicación o sea donde está el servidor mío en internet aquí la puedo generar la puedo borrar cambiar etcétera y aquí está la configuración de los túneles como tal este es un prototipo entonces el manual el manual aquí no está instalado la parte de la configuración de la edad es la configuración de los túneles arriba están unas pequeñas instrucciones de cómo hacerlo y lo que en lo que consiste simplemente están los cinco tipos de túneles yo configuro cuáles quiero activar o cuáles no le configuro la dirección IP del equipo donde lo quiero mandar y su puerto en el caso que sea necesario otra ventaja que tenemos es que puedo tener cada uno de los cinco túneles a un servidor diferente entonces si aparte del filtrado de protocolos hay filtrado por IPs o por rangos de IPs puedo probar a ver con cuál me funciona en este caso tengo configurados los tres primeros con un servidor mío en la nube en la nube de Amazon en Estados Unidos y los dos últimos en una en una máquina local de mi laboratorio lo que pasa es que los dos últimos son DNS e ICMP son los menos confiables es muy fácil que hoy en día un firewall filtre esos dos protocolos de salida entonces de hecho en mi casa el firewall más sencillo que tengo cuando deshabilito absolutamente todo no los deja pasar entonces por eso esos están probando directamente con una máquina que está ahí dentro del laboratorio y los tres primeros si atraviesan casi que cualquier cosa fíjense un problema que tiene este este tipo de de ataque para el que lo está recibiendo si ustedes me dicen bueno Martín así como está el demo ¿cómo me puedo proteger yo? bueno pues puedo poner unas reglas en el firewall eficientes que me filtren todo esto y ya me detuvieron pero eso es a este modelo porque este modelo utiliza la interfaz cableada primero para conectarse a la red atacada y segundo para generar los túneles a internet el modelo wifi que es el segundo modelo tiene la interfaz cableada y la interfaz wifi y las puedo combinar como quiera puedo utilizar una para el túnel y otra para el ataque una para el ataque y la otra para túneles o una para túneles y ataque y por la wireless intentar hackear la la wireless de la empresa que está en otro segmento puedo por ejemplo utilizar la cableada para atacar la red interna del cliente y la wireless para hacer los túneles con la red gratuita de McDonald's que está allá abajo entonces hay muchas formas de evadir eso si lo hago así con la wireless por la red de McDonald's que está gratis abajo el cliente atacado no tiene como protegerse porque haga lo que haga con el firewall los túneles no están saliendo por ahí están saliendo por la red de McDonald's y el pues el más vicioso de todos es el modelo 3G porque los túneles se hacen automáticamente por la interfaz 3G o sea por la red celular ahí si no hay absolutamente ninguna forma de proteger que que el LN intruder no arme los túneles siempre va a poder armar los túneles por un lado sobre el que el atacado no tiene control entonces por eso es el modelo más completo no hay forma de protegerse contra él las únicas formas que habría serían uno que el equipo quede en un sitio donde no haya señal de celular por ejemplo un centro de cómputo en un sótano tercer sótano una cosa así o seguro que la red atacada tenga un bloqueador de celular en ese sector esas serían las únicas que se nos ocurren que podrían detenerlo pero bueno si uno sabe que se está enfrentando a eso utiliza combinaciones entre el cableada wireless 3G y todo eso bien entonces rápidamente yo tengo configuradas ahí las IPs y los puertos voy a decirle que solamente me levante los tres primeros que son los que van a mi servidor en internet yo genero la nueva configuración él la genera y fíjense que acá aparecen configurados pero desconectados los tres primeros ¿por qué? si miramos la obra en ese momento eran las 6 5 y 56 y él espera que sean las 00 para levantar los túneles o verificar que si deben estar arriba y se cayeron volverlos a levantar entonces en este momento si le doy que refresque ya debe haberlos levantado un pequeño problema y es que no lo he conectado a internet entonces por eso no se puede conectar voy a o sea ya quedó configurado entonces voy a apagarlo lo desconecto lo que sea y lo vamos a conectar a internet ¿cómo lo vamos a conectar a internet? lo voy a conectar directo a un cable de esos y yo me voy a conectar desde este equipo como si yo no estuviera en Campus Party sino en otro lugar del mundo me voy a conectar a internet a través de mi celular y me voy a conectar a mi servidor en Estados Unidos a ver si a ver qué pasó yo podría o sea podría si estoy en la misma red local puedo verificar aquí esta interfaz pero como les decía lo más lógico es que cuando yo lo configuro deshabilito la interfaz web y ya se vuelve una caja para yo llevar y conectar entonces en este momento voy a salir de mi casa y me lo voy a ir a llevar al cliente gracias por estar a los compañeros porque vamos a estar en el momento gracias gracias Bueno, ya el nene intruder ya se conectó y debe estar empezando a hacer algo. Acuérdense que él en su red cableada busca DHCP, entonces si la red de Campus Party le dio DHCP, ya debe haber salido y armado sus propios túneles. Estoy tratando de encontrar la red wireless de mi celular. No quiero salir por Campus Party para que no parezca que estoy ahí directo conectado al equipo. Ya, ahí está levantando. Gracias. 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 Bueno, aparentemente algo tenía que fallar. Bueno, digamos así. No utilicemos la wireless. Voy a conectarla a través de la red de Campus Party. Y les muestro cómo me conecto directamente al servidor de Estados Unidos. Bien, ahí ya cogió red cableada. Olvidémonos de esto. Esto no existe. Y voy a hacer SSH directamente a mi máquina en Estados Unidos. Bien, esta máquina está en Estados Unidos. A ver si le podemos ampliar la letra para que se vea. ¿Sí se vea mejor? Sí, listo. Entonces, si miramos acá la configuración, vamos a ver que es una máquina que está en un segmento 10, 2, 40, 78, 57, por allá en la nube de Amazon. Pero lo interesante es que si yo... Vamos a ver si sí están arriba. Si yo le digo muéstrame las comunicaciones que usted tiene en este momento. Es que la pantalla del portátil está molestando, entonces no veo también. Pero... No lo hizo. La idea es que... Ahorita lo voy a volver a intentar. La idea es que arriba en las comunicaciones TCP debería haber unos puertos 1001, 1002 y 1003 que son los correspondientes a los tres primeros túneles. Vamos a volver a intentar. ¿Qué tal? Col zelfo con la botella taparcita? Debo verlo. Ahorita lo podría tener una palabra en la cámara... Después de todo, es una pregunta y necesidad. ¿No puedes otra manera? Sí. Usted que ve un tiempo que se ve. Aquí no ustedes existen. La llamada poter estás. ¿Teensidad��적ióstica? ысientos engancharse. Complet Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora ya para la venta compramos un lote grande de otros, entonces estoy configurando el nuevo driver para esos. Entonces voy a estar en eso estos días, por este sector. El que quiera verlo ya más en detalle y verlo funcionando, ahora hace un rato estaba funcionando perfecto, no sé qué pasará acá. También estos cables, no sé si están funcionando bien. Sin ningún problema, en cualquier momento me pueden molestar ahí. Por el Twitter mío, por el Twitter del Nintruder, estamos en contacto con cualquier cosa que se les ocurra. Un último intento. No, no levanto, bueno, listo. Bien, otras charlas de la UNOIS en Campus Party. Hoy a las 10 de la noche, Mauricio Pardo, Tim Pardo, tiene una charla sobre ingeniería inversa de malware. Y el jueves a las 10 de la noche, conmigo los que quieran, vamos a hablar de ingeniería social en las pruebas de penetración basados en un caso real, en un cliente mío. Uno de los bancos más grandes de la región, hicimos un ejercicio gigantesco de pruebas de penetración de varias semanas. Y vamos a mirar los resultados, obviamente manteniendo la anonimidad y confidencialidad de la información del cliente. Para que vean lo fácil y lo práctico que es hacer muchas cosas que el cliente no se da cuenta. Hasta el mismo cliente le digo cuando empiezo unas pruebas de ingeniería social. La idea mía es que cuando yo le entregue el informe a usted, usted diga, no, 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 eso es trampa, eso no se puede hacer. O sea, esa es la idea de ingeniería social. Hacer algo que la otra persona nunca se va a imaginar. Que un atacante va a tener el tiempo, el recurso, las ganas de sentarse a hacer. Bien, eso es todo lo que tengo. Gracias por la paciencia. Ahí están mis datos de contacto de la UNOIS y personales en caso de cualquier otra cosa. Muchas gracias. 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 Gracias.